Un automóvil pasa. Oú, 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 lentamente un automóvil pasa. Oú, 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 el automóvil continuamente canta y el motor lo acompaña retozón. Hay una luz ultravioleta que ilumina el interior del automóvil donde la anciana que lo ocupa entre el Q y el trrr evoca recuerdos suaves del pasado. Si es una niña, se acuerda del rubio novio, del amado con quien bailó en aquella noche, aquel foxtrot tan exaltado. Oú, 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 el automóvil se lanza frenético y veloz se pierde al fin en lontananza. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias.